El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, ha recibido en su despacho al máximo responsable de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. El presidente de la federación ha explicado que el motivo de esta visita a Melilla es ultimar el partido que el próximo mes de agosto disputará la selección absoluta de baloncesto en la ciudad autónoma. Ha comentado que faltan algunos detalles para conocer la fecha y el rival de la selección nacional en un encuentro que servirá de preparación para el europeo de este año que se juega en Rumanía y Turquía. Del mismo modo se ha mostrado orgulloso tras el acuerdo aprobado por la Liga ACB para rebajar el canon de acceso a la Liga Endesa, una cuantía que a juicio de Garbajosa es asumible para los equipos de Léboro. Enorme satisfacción, reconozco que tenemos un punto de orgullo por el trabajo realizado. Nosotros desde el principio dijimos que era una prioridad, que siempre hemos apostado por el flujo de equipos entre la Liga Léboro y la Liga Endesa. Creemos que ese flujo y ese constante trasiego de equipos de arriba y de abajo hacen mejores las dos competiciones y por tanto el baloncesto español. Agradezco infinito la mediación y el impulso del Consejo Superior de Deportes. También la voluntad de la ACB por llegar a esto y el esfuerzo de mi equipo y de la federación para poder llegar a unas condiciones que estoy convencido son asumibles para los equipos de Léboro. Por ejemplo, que como decía el presidente, van a hacer que se incentiven las ayudas por parte de las empresas privadas, instituciones públicas para los equipos que quieran conseguir ese ascenso deportivo, porque ahora sí, parece que definitivamente se va a formalizar un ascenso deportivo a la competición profesional.